Bueno, vamos a conversar ya mismo con Andrea Pasellini, que es coordinadora de Lechería de C.R.A., Confederaciones Rurales Argentinas, y productora de leche también, por las nuevas medidas anunciadas por el Ministro de Economía, el candidato Sergio Massa, para el sector lácteo, a ver si esto sirve o no sirve. Andrea Pasellini, Néstor Sula, ¿cómo le va? Hola Néstor, buenos días desde Tandil, una región muy lechera y muy quesera. Y muy salaminera también. Y muy, sí, muy de comer, ¿no? Claro, hay que ir ahí a comer. Sí, tenemos una jornada lechera interesante hoy en el marco de la Expo Rural de Tandil. Bueno, Andrea, ¿qué les parecen los anuncios a ustedes, a los productores de leche, a los productores lácteos, las medidas anunciadas por el Ministro de Economía? Bueno, hay varias cositas para decir, pero vamos de lo general a lo particular. De lo que anunció el Ministro, para nosotros no hay nada, más allá de que el Ministro lo maquilla, el Ministro candidato. Lo que se anuncian los actos de campaña tan poco tiempo antes de las elecciones y sobre todo por un tiempo acotado, suele ser un poco de pirotecnia, ¿no? En general, que es lo que estamos viendo. Uno diría pan para hoy y hambre para mañana. Lo que sucede es que en este caso a los tamberos no nos alcanzó el pan. Digamos, ¿por qué? Porque si vos suspendés, por supuesto que haciendo abstracción de esto, es un reclamo histórico de todos los productores y de toda la cadena láctea que quiten los derechos de exportación. Y al respecto, el secretario Bailo, el secretario de Agricultura, hace dos años que nos viene diciendo que está evaluando si la lechería es o no una economía regional, porque no sé si vieron que también en las últimas semanas se habló de quita de algunas economías a las que todavía le quedaban derechos de exportación. Bueno, la lechería nunca entró en ninguna categoría, por lo tanto, llegó la semana pasada y llegamos a la instancia en la que más anunció lo que anunció y hasta dos días antes nos decían que lo estaban evaluando. Pero la realidad es que, ¿qué pasa? La industria te dice que, como ellos están perdiendo mucho, esta medida les va a achicar el margen de pérdida y que, obviamente, no nos van a poder aumentar el precio a los tambos. Que, dicho sea paso, en el mes de julio pasado y en el mes de agosto pasado, tampoco nos aumentaron, porque en realidad aumentaron un 4% cada uno de los dos meses, en paralelo, sobre todo desde fines de julio y ni hablar después de las PASO, el aumento de nuestros costos fue absolutamente explosivo en un marco de creciente sequía. La sequía no solo no se fue, sino que en gran parte de las cuencas lechas del país se sigue agravando porque el niño no llega. Ha llegado a muy pocos lugares y con muy poca cantidad de agua. Dicho esto, y reconoció por los mismos industriales a posteriori de este acto de campaña en el que se hicieron estos anuncios, donde además había, digamos, ustedes no sé si saben, deben haber escuchado o leído que el gremio Atilra, que es el gremio que aglutina a los trabajadores de las industrias lácteas, suele dedicarse a bloquear pymes. En mi pueblo, en Carlos Casares, por ejemplo, hasta hace 5 minutos tuvo una pyme bloqueada. Bueno, ahí estaba el jefe de ese gremio también, a quien evidentemente a él le va a haber tocado algo. En definitiva, a los tammeros no nos tocó nada. ¿Es una movida que hacen las grandes empresas de comercialización? Esto viene hilado. Uno que más o menos, además, nosotros tuvimos antes del acto que fue, si no recuerdo mal, el miércoles a la mañana o al mediodía, yo convoqué una reunión de urgencia de las confederadas de CRA y, en particular, vino toda la gente de Carfé, que es, y sobre todo las rurales de la zona de las colonias, donde fue este anuncio en una empresa láctea, para ver qué opinaban ellos en relación, y además ellos tenían mucha más información en relación al acto este que se armó medio como, al menos a CRA la invitaron un día antes, ¿no? Este, como si además uno tuviera un jet privado para llegar a Rafaela, ¿no? Pero bueno, no importa, eso es al margen. La realidad es que estaban indignados, sobre todo los productores de las colonias, que acababan de sacar pocos días antes un comunicado muy duro, diciendo un poco lo que te estoy diciendo yo, los tambos estamos vendiendo para sobrevivir y poder comprar comida, porque hoy, con la sequía, no tenés pasto, no tenés verdeos de invierno, y las pasturas que tenías el año pasado se terminaron secando, o están todavía, por un tema de clima y de agua, no están tirando, como decimos nosotros. Con lo cual, vos tenés que salir a comprar comida, y estamos transitando el dólar soja 4. Eso quiere decir que nuestra comida, que es alimento balanceado, que es subproductos derivados para darle proteína a los animales, que como no la pueden sacar del pasto, la tenemos que comprar, estamos en ese contexto que el 12,4% de inflación de agosto nos queda recontrachico comparado con el aumento de nuestros costos. Entonces, en ese contexto, anuncian lo que anunciaron de la manera que lo anunciaron, y esto se empezó a gestar en Santa Fe, hará 15 o 20 días, a raíz de una convocatoria que le hacen a las tres cámaras industriales, un grupo de tamberos que se dan en llamar Meprolsafé, que es una mesa lechera santafesina, cuyos orígenes estuvieron muy vinculados con el kirchnerismo, vamos a ser claros, porque me parece que... Entonces, bueno, de repente pasa lo que pasó, eso sí, este gobierno, que te funde primero, y después te dice, vení, vení, que te desajusta un poquito el corsé que te puse, ¿qué les dijo a los industriales? Ah, pero los precios congelados por 90 días, los precios al consumidor, ¿no es cierto? Que también es otra ficción, porque sabemos que no están congelados nada los precios, ¿no? Para los consumidores. ¿Cómo es el vínculo ese que yo siempre escucho que ustedes padecen ese vínculo con los que les compran la leche a ustedes, que son las grandes industrias? ¿Ese vínculo sigue siendo tenso? ¿Son ustedes explotados por ellos? ¿Ellos son los que se llevan la ganancia y ustedes ponen el trabajo? Yo te lo voy a decir técnicamente, y además es empírico, la lechería tiene dos tremendos problemas. El problema que atraviesa a todas las producciones, que es la macroeconomía desquiciada, que no hace falta que hablemos, porque ya lo padecemos todos, todos los días, como ciudadanos, como empresarios, como lo que sea. Y por otro lado, tenés adentro de las cadenas agroindustriales en general, y en la lechería en particular, problemas sin resolver, porque vos tenés una interrelación entre el eslabón que nos compra la leche, que es el industrial. Nosotros no podemos vender leche si no es un industrial por Código Alimentario Argentino. Legalmente no podemos ir a la plaza con nuestro tanque de leche y venderle a la gente y decirle que la hierba. Eso no lo podemos hacer. Entonces, o le vendemos a un industrial o no le vendemos a nadie. Por otro lado, estamos obligados, porque en la práctica tampoco te dan opción a vender de palabra sin precio cierto. Nosotros empezamos a saber un poco qué precio nos van a pagar después de tener 30 o 40 días de leche ya entregada. Eso, técnicamente, cuando vos no podés sino vender con compra-venta oral, obviamente eso determina que exista una fijación unilateral de precio, digamos, no es como casi sentido común, ¿no? Y eso en los economistas le llaman poder de mercado o abuso, para que se entienda mejor, abuso de posición dominante. ¿Qué pasa? Hay un montón de normativa que no se cumple, que a los funcionarios les resulta más fácil, como estamos viendo, sentarse con los industriales y hacer acuerdos. Nosotros somos 10.000 tamberos, no tenemos una única representación a nivel nacional, entonces es mucho más fácil. ¿A quién debería mediar entre las industrias y los tamberos? El Estado. Por supuesto, el Estado Nacional y los Estados Provinciales, porque hay un ámbito institucional que se llama Consejo Federal Lechero, porque la lechería efectivamente es una economía regional. Por eso hay un ámbito que se llama Consejo Federal Lechero, donde están sentados todos los gobernadores o sus representantes agropecuarios y que de hecho fue convocado el primero de septiembre y el diagnóstico fue crudísimo en relación a esto que yo te estoy contando que está pasando con los tambos. Están vendiendo vacas para sobrevivir, vacas en producción y después pasa todo esto que vimos quince días después. Esto te da la pauta de que está todo roto, ¿no? O sea... O sea, pero además yo voy al supermercado a comprar un pedacito de queso para rallar, que es el más caro, el queso duro, y me sale mil quinientos, mil seiscientos, casi dos mil pesos. Por eso yo te hablo de una ficción. Digamos, que a ustedes les costa no sé cuánto producirlo y que a mí me llega un pedacito de queso a dos mil pesos. Bueno, es que las dos puntas de la cadena, las dos puntas más vulnerables de la cadena, que es el pobre consumidor que viene, que venimos de tener el último mes de doce y pico por ciento de inflación, que ahora, por supuesto, que en distintos actos de campaña ahora se reparte, ¿viste? Porque, como te digo, te quiebran las piernas y después te regalan muletas, pero el consumidor es quien le da existencia y le da valor a una cadena agroindustrial, porque si no hay un consumidor que tiene un billete para pagar algo, no hay cadena de nada. Y nosotros estamos en la otra punta de la cadena ordeñando vacas todos los días y entregando leche todos los días, porque no la podemos guardar en el campo a la leche, la leche se va toda la vez. Entonces, esas son las dos puntas vulnerables y más vulnerables de la cadena y en el medio pasan todas estas cosas opacas que te traté de describir con la mayor claridad posible. Bueno, eso se tiene que terminar, nosotros le estamos pidiendo, nosotros somos, viste que está la mesa de enlace y somos cuatro, por supuesto que cada entidad tiene su referente lechero, yo soy CRA, y después está Sociedad Rural y Conin Agro y Federación Agraria. Les estamos mandando una nota pero urgentísima a las tres cámaras industriales para pedirles una reunión urgente con nosotros para repartir un poco más porque estamos perdiendo todos, eso está claro. Ahora, yo te voy a dar un número que es el que está publicado que es en julio, en julio está publicado que la cadena láctea, o sea, los dos eslabones industrial y tambero perdió 5.700 millones de pesos. Bueno, de eso, 4.400 millones lo perdió el eslabón tambero. Después, todo eso empeoró en agosto y en septiembre. Entonces, lo que nosotros queremos para poder sobrevivir y que sobreviva la cadena porque en algún momento esto se va a dar vuelta y si vos vendés madres en algún momento te va a bajar la producción y en algún momento etcétera, 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 esto es un perder-perder. Entonces, nosotros queremos sentarnos con la industria para ver qué compromisos podemos asumir para que esto sea un perder-perder lo más equitativo posible y porque nos queda un desierto por cruzar. Vienen devaluaciones, vienen momentos, la vaca come dólares y cada devaluación de las que hubo y de las que va a venir y de las que está habiendo porque en definitiva el dólar soja es una devaluación de nuestro costo de alimentación, nos va a terminar de partir en 20 pedazos. Entonces, ¿a quién le sirve esto? A los industrias tampoco le sirve, pero bueno, vivimos en la inmediatez. Entonces, espero que haya un poco de cordura después de esto que pasó. Bueno, ok, ¿cómo repartimos las pérdidas? Si es que estamos perdiendo todos. Eso lo tenemos clarísimo, ¿viste? Está muy bien. Bueno, Andrea Pasellini, coordinadora de Lechería de C.R.A. de Confederaciones Rurales Argentinas, muchísimas gracias, buen fin de semana. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y a disposición. Hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós.